Bueno, vos sabes que Michael Bublé tuvo que pedir disculpas por esta foto, lo criticaron mucho. Había algo en esta foto que llevó a Lu a tomarla. Short, hambriento, solo Miami, bonita cola, fue lo que dijo él. Y después tuvo que salir a pedir disculpas con una carta. Dijo, me duele profundamente que alguien pueda pensar que le falto el respeto a las mujeres. Lamento que haya gente que encuentre la foto ofensiva. No fue mi intención y no es mi intención. Bueno, un comentario desacordado, ya pedió disculpas. Bien. Y seguimos, Adri, con No te Enojes, con Taylor Swift, que recibió el ganador en la trayectoria en los premios anuales de Música Country. La sorpresa fue que el premio se lo entregó su mamá, quien está luchando mucho contra el cáncer. Sí, esto más o menos son algunos de los temas en las redes sociales de esta mañana de lunes.